Yo quiero que todo el mundo sepa que yo no fui el que empece esto, pero yo soy el que lo voy a terminar Que si le gusta el bingo, arrastro y gringo, si lubricante a los dos me chingo, sopato Conmigo sin tequillas de guapo, te pones en cuadro, con lírica la mierda te saco Que tu te crees pendejo, que esto relajo, si te metiste a maricopa y te llevo quien te tajo El culo te rajo, mientras mi bicho escupe el gargajo, pensando en taína, mientras te estoy dando pa' abajo You bitch, tu punto débil, ti en ti lo conoces, si en Filadelfia nos retamos y saliste del goce Dándome chino en ta rima, rata esos son malas mañas, esas cosas maricones aunque son mi destino Me extrañas tu cambio de sexo, de hombre a mujer va sin frenos, pues ya tienes voz de nenita Ahora te faltan los senos, yo solo te mato, sin pelo, cejalito y polaco, mastícate un rato To' un déjà vu de la industria 4, que diferencia hay entre tu y yo Que yo si soy real y no como esto huele bicho, ajá Que diferencia hay entre tu y yo Que yo si vivo lo que canto y tú no vives nada de lo que has dicho Que diferencia hay entre tu y yo En realidad quieres saber cual es la diferencia La diferencia es que tu y yo los dos hablamos de acá Pero ahora la verdad tu eres quien corre, yo soy quien la saca Tienes que hacer pa' que tú a mí me respetaras, sacarme el bicho y darte con él en la cara Romperte el corazón como Big Boy le hizo a Mara, pero con balas Soguillarme la de R. Kelly y mearte la cara No me hagas irme a los extremos, nosotros somos como el pop Cuando nos cuca nos crecemos y le rompemos el melón hasta verlo sangrando Y hago que los dos me lo mames mientras estoy meando Tu sabes bien mi nombre, soy TNTNT, tu nombre es gringo, mere cabrón Tu ni sabes inglés, en vez de estar en la tarima ocupando espacio Hazte un abdominoplastío, mástrate un gimnasio Pa' que rebajes esa pipe, aborrachón de barra No sabes ni vestirte, tus líricas son charras Tu baby rap, dame un favor, ya que eres hincho y flaquitín Necesito un esqueleto pa' adornar mi casa en Halloween Que diferencia hay entre tu y yo Que yo si soy real y no como esto huele bicho Que diferencia hay entre tu y yo Que yo si vivo lo que canto y tú no vives nada de lo que has dicho Que diferencia hay entre tu y yo En realidad quieres saber cuál es la diferencia La diferencia es que tú y yo los dos hablamos de acá Pero la hora es la verdad, tú eres quien corre y yo sé quien la saca Tiene una foto mía de hace 800 años En un talent show vestido de mujer en traje baño Tirar al medio esos pendejos, eso a mí no me pasma Yo soy un hombre y donde hay hombre no hay fantasma Tú comentaste que en la cárcel me comieron el joyo Mere cabrón yo tengo un bicho, tú si tienes un pollo Al que es un hombre, donde quiera que llegue se adapta Comerme el culo a mí, ni que mi nombre fuera rasta Sabes por qué yo no te doy un par de pescosones Porque no quiero que me acusen de maltrato en menores Y porque gringo tiene la borrón que cuando canta ¿Será que este estreñido tiene leche atragantada en la garganta? Es esa feca rasta, tú eres cleca Ni los novatos de este género a ti te respetan Y tan siquiera el pelo maga aguantas tú una galleta Traigo a mi hijo de seis años pa' que las manos te metan Así en Filadelfia yo te puse a caguear Lo tuyo es mierda, lo mío es caviar Tu nombre es baby, yo te pongo a gatear Tus tiraderas no dejan rasguño Ninguno de ustedes dos salen conmigo Ni con lírica ni el puño Yeah, y ni te atrevas a hablar de pistola Motherfucker TNT El César Wanna play I rock ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?